¿A qué crees que me dedico yo? Me acosté varias veces con muchachos Tampoco es muy importante para mí ¿Usted es... casado? Los negocios son negocios Sí, era él ¿Podrías quedarte sentado ahí cinco minutos? ¡Eso es fero! ¿No parece que te preocupe mucho que me vaya, no? Sí me preocupa, aunque no lo creas Oh, Dios ¿Por qué? Lo que yo digo es... ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué todavía no estábamos aquí? ¿Por qué no te voy a decir que me voy a decir que me estaba... Persona no me ayudó a asesor ¿Por qué? Sí, sí, sí.